Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Office Y vamos a ver lo que hace el sospechoso Además, mapa donde vamos a ver seguramente las bolas de nieve Ahí ya he visto un hacker Una peonza Vamos a ver Bueno, ahora veo a otro que es Zebra Que lleva... Zebra no es el hacker, ¿no? Uno que lleva Scripps de Bunny Otro que lleva la peonza Bueno, esto está siendo espectacular Me parece que el sospechoso también lleva mierda Vamos a ver Bueno, si lleva mierda, lleva un Warhawk del Averno Y hay hack O sea, en menos de un minuto Acabamos de ver a tres hackers Ahí tenemos a Zebra Pues esto va a ser una batalla de hackers Y como estáis viendo, chicos y chicas Están tirando bolas de nieve No sé si en mapas específicos se pueden tirar Porque os dije yo que competitivamente no se podía Pero aquí lo tenemos Y bueno, lo que va a pasar estos días Seguramente este sea el último cazando hackers del año, ¿vale? Ya que hasta que Valve no implemente algo Va a ser todo el rato lo mismo Intentaré hacer un cazando los mejores hackers Lo máximo posible Pero es que te encuentras peonzas en cada puñetero Overwatch y así Es imposible hacer la serie como Dios manda Así que bueno, vamos a seguir viendo En este caso, como veis, la peonza se acerca a la base CT Y él lleva una USP No entiendo por qué se carga Y yo, no sé, a ver Ya que te cargas ve con todo, ¿no? No sea tan retrasado Pero bueno Hace unos días subí el vídeo Que tan famoso se ha hecho Que ha sido el vídeo de mi experiencia en el acceso gratuito Que ya lleva más de 100.000 visitas Estoy muy, muy contento Muchas gracias por el apoyo Y como dije, competitivamente no encontré a tantos hackers Pero están abundando demasiado Y aquí ya depende de Valve, ¿no? Cuando van a implementar algo para que no haya este despropósito Porque, vale, está gratis La gente se va a meter a probarlo Pero se van a llevar la peor experiencia de su vida en un juego Tú imagínate que no conoces contra el SAE Y te dicen, mira, hay un shooter que está guapísimo Te metes y de repente ves a un tío dando vueltas Y dando todo cabeza A la primera de cambio dices Pues vaya puta mierda de juego Cuando es uno de los mejores shooters del mundo Pero chicos, aquí ya depende de Valve Mira, se ha puesto el AUG Parece que ahora va a ir un poquito más en serio Pero yo creo que podríamos pasar este episodio Y vamos a ir a por el siguiente Office Mapa que no sé si vosotros jugáis Me gustaría saberlo en los comentarios Me gustaría saber en los comentarios una cosa Vosotros solo jugáis Los mapas competitivos Los que están en el map pool O jugáis a todos los mapas posibles Por ejemplo, Office Subcero Biome, etcétera, etcétera Bueno, vamos a marcarle evidentemente Que lleva de todo Hemos encontrado tres hackers En una partida Que eso creo que nunca en la historia del canal Lo había hecho Y vamos a abrir cajas Eh... Vais a ver que hay un montón de cajas Black, te has vuelto loco No, chicos y chicas Es que esta noche Me parece que el vídeo lo subirá a las 9 O sea, dentro de 3 horas Estaré en Juega Terapia En un streaming solidario En el cual voy a estar con Muito Y con Misswell jugando CSGO Y además abriremos cajas El año pasado Eh... Alex el Capo Abrió una caja Y le tocó un cuchillo Fue demasiado épico Y este año Eh... Pues no, me han dicho Oye, te podrías traer unas cajillas así Porque vamos a estar como 2-3 horas Y evidentemente hay que detener a la gente que ve el streaming De hecho lo estoy viendo ahora Que ya llevan más de 10.500 euros Todo para... Bueno, destinado para los niños Eh... Que tienen cáncer Que están luchando con la quimio Etcétera, etcétera Y bueno Lo tenéis en el canal de Twitch De Letcraft ¿Vale? Por si lo queréis ver Donar, etcétera, etcétera Así que dicho esto Vamos a abrir 9 cajillas Vamos a ver si nos toca algo Y vamos a ir a por el siguiente sospechoso 3... ¡Uuuu! ¡Oh, oh! ¡Qué dolor, tío! Os juro que creía que iba a ser la... Creía que me iba a tocar la MP5 Digo, no me lo creo Una rosa Así de primeras Venga, va Dame algo bueno Una moradita Bueno, menos de nada Así que ahora vamos A por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Comestón Y vamos a ver Lo que hace el sospechoso Y espero Que no pase lo que estoy creyendo que va a pasar Que es que hay dos hackers Vale, mata al primero Y el otro ¿Cómo ha matado con un táser y con una pipa? ¿Y mata a los dos? Es que creo que el Eclipse lleva mierda Y el sospechoso también Bueno, el sospechoso está claro que lleva mierda Fijaros, Eclipse ya le tiene... ¡Hola! Tú, que esto es una batalla de hackers O sea ¿Me vas a decir que en cada Repetición de hoy Vamos a tener A más de una persona con hacks? Esto ya es un despropósito, chavales, eh Fijaros, eh A ver quién gana A ver quién es el mejor hacker No voy a agañar Esto es interesante, eh Ahí mete el profile Claro, ahí le ha metido Walvan Le mata Estoy flipando, eh El otro que no lleva hacks Claro, estos dos no llevan hacks El resto Estoy puto flipando, tío O sea, es una batalla de hacks En cada episodio Estoy flipando, tío Eso creo que no es Walvan Esa pared sí O sea Bueno, no, si la pared de arriba Sí, todo es Walvan Creo que sí O con la scout a lo mejor no lo es Con el AVP sí lo es Con el scout no lo es Es que me estaba radiando Mace diciendo Yo es que he pegado Walvanse ahí Con el AVP eso sí es Walvan Bueno, seguimos, chicos Eh... 6 a 6 Y lo dicho, eh Toda la gente que apoya Juegaterapia, eh... Sería una locura Me parece que estos llevan Tres o cuatro años Haciéndolo yo cada año Que... Que puedo apoyar Y que, bueno Llevo ya tres años Creo apoyando la causa Y a ver cuánto puedo donar Este año Porque entre donando streamers Entre donando también A causas benéficas Que también estuvo el evento El evento de Ibai Cosas que he estado viendo Por Latinoamérica También que estáis apoyando Bueno, son fechas En las que se tiene que ayudar Bueno, realmente Todas las fechas Son buenas para ayudar A cualquier persona Pero en esta Es como que... No sé A lo mejor la generosidad Es más grande Y no sé Al acabar el año Pues hace un parece decir Vale, puedo gastarme este dinero Puedo gastarme esto Vale, perfecto En fin 8 a 6 Este tío también lleva script De Bunny Le voy a poner el pack completo Y bueno No sé qué decir No, tío A ver Simplemente Yo estoy feliz Porque en Prime No me estoy encontrando Nada de esto Y he jugado Un montón de partidas En Prime Quería hacer una serie De hecho la estaba grabando Para ver si en Prime Había muchos hacks Y... Realmente no me he encontrado A nadie Hay gente que me dice En redes sociales No, Black En Prime yo me he encontrado Yo de momento no, chaval Ni en 2 para 2 Ni en 5 para 5 Ni en Danger Zone Porque The Match Y todo eso No lo toco En la cuenta principal Bueno Seguimos abriendo cajas Vamos a ver Lo que nos toca A ver Si hay suerte Y vamos a ver Una azulita Bueno, por cierto También comentaros Ya mañana Me cojo el break Me cojo las vacaciones Que voy a estar en Florida Conociendo la familia De mi novia Desde el 22 Hasta el 3 Este enero Que volveré Aquí A la actividad normal Vais a tener vídeo diario ¿Vale? Que mucha gente Me lo ha preguntado Por eso No os preocupéis Y se lo he dicho Ya a mis padres Porque me han venido a visitar En plan Bueno, te van muchos días ¿No? Hace más de 6 años Que no me cojo Dos semanas de vacaciones En plan De no tocar nada De YouTube Todos los vídeos Van a estar subidos Eh... Puedo desconectar mentalmente Unos días Lo peor es que voy a hablar inglés Y ya sabéis que mi inglés Baila muchísimo De hecho lo vais a ver esta semana Porque tengo un par de vídeos en inglés Bueno chicos y chicas Vamos a por el último sospechoso Último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa del train Y vamos a ver Que es lo que hace el sospechoso Pero ya os adelanto Que es otra puta pelea De hackers No lo he hecho aposta Tres seguidas Y en cada partida Hay un hacker O más En cada equipo Es increíble Como está el juego Actualmente Es una puta locura De hecho vais a ver Me parece que era El hacker Ese ciclone Que se ha cogido el scout Va volando también Este se ha puesto la peonza Porque En el warm up Eh... Ciclone se ha puesto A chitear Y está dicho Ah que te pones tú a chitear Espérate Que me pongo yo La peonza Así que va a ser un duelo De no sé si el otro Lleva peonza Se la acaba de poner Lo habéis visto Se la acaba de poner Así que Eh... Vamos a ver Que es lo que pasa Aunque no sé si Pyramid también Va cargado Me encantaría saberlo Pero no sé si se puede Claro La movida de Train Es que como hay No hay mucho Wildman Que yo sepa Y claro Eclipse está más perdido Que... Está muertísimo No sé cuántos hacks Se abre esta partida Pero como veo Que Pyramid también Se pone el auto-nude He de suponer El que lleva Hacks No No parece tampoco Que mate mucho Mirad ahí Le vemos por ejemplo Tampoco parece que Esté dando muchas vueltas Su número Así que creo yo Que solo son Dos hackers Pero como digo Ciclone Va cargado 100% Y este se ha puesto La peonza Para literalmente Ganar la partida Así que nada Chicos Dos hackers Bueno En cada partida No sé Que Valve haga algo Por decir la Virgen No sé si Pyramid Lo quiere expulsar He visto que Le ha quemado Pero ya está Fíjate Le está quemando Todo el rato No sé si Le está intentando expulsar La verdad es que es horroroso Cuando te encuentras Un hacker así En tu equipo Así que nada Chicos El cazando hackers Va rápido En mucho tiempo Porque actualmente No hay mucho que ver Todo el mundo Va cargado En el CSGO Gratuito Y no sé Contadme Bueno Comentadme Sobre todo Lo que os he dicho antes Si en Prime Habéis encontrado A gente hackeando Porque yo de momento No Y eso es una muy buena noticia Y si ahora en Prime Hay gente hackeando Va a haber cada día Menos Y eso es una cosa Muy muy importante Pues nada Chicos Os lo recuerdo Estoy muy solidario En el canal de Let's Craft Juega terapia Si queréis tonar Para que vaya esos niños Y se lucha contra el cáncer Sería increíble Me veréis ahí De 12 a 2 2 y media de la noche Y yo chicos y chicas Ya me despido por hoy Espero que os haya gustado De corazón el vídeo Último cazando hackers Del año Así acaba Espero que el año que viene No tenga ni que hacer la serie Porque esté limpio Este juego Así que bueno Muchísimas gracias por ver este vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!